¡Suscríbete al canal! 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 OVNIS, OVNIS Para la derecha, no? No mames! No, ya no lo vieron Ya no lo vieron Ya no lo vieron, es que son... No, es que ya no lo vieron CURRERE! CURRERE! Ya no lo vieron Pero dame armas! Ay no, con que disparo Quítense! Pero dame armas, donde hay armas? Aquí son armas, vamos para acá arriba Ah, estas son las cosas solucionadas ¿Hacia donde vamos o qué? Hola amigo, yo soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo Hay un tubo de transporte, más adelante quizá funcione Están los... los Unisys Están los Unisys, los Unisys En el Bunker El Agente Otra vez el Agente Y yo ya no hice normal Listo, ese tubo os permitirá superar a las patrullas Aquí hay easter eggs, eh? Aquí hay easter eggs ¿No? ¿Un Portal? Vamos a ver donde lo lleva Vamos a ver donde lo lleva Wuuuuh Ojalá no haya problema Yo ya no soy vivo, soy solo un robot Ay cabrón, me hice daño ¿Como vieron? Ahí estaba Onisys Los Onisys Los Onisys Los aliens que estaban estudiando a los Onisys Al del Bunker Que ese fue del Capítulo... Capítulo 1 Por ahora... Estad alerta Estad alerta ¿Eso es un zombie? Debería haber otro tubo cerca Aquí hay un carro Un ovni Un segundo Dame un segundo Aquí debería de ver easter eggs, eh? Debería de ver easter eggs Ah, ahí está la comida de gato Que es la comida favorita Pues es... Es de los aliens Que le gusta mucho la comida Vean, vean Los ovnis Bueno, los aliens Huevos Ah, miren, miren Miren, ahí están los agentes El agente negro y blanco Vale Y luego Y listo Subida a los tubos Pero hay que salvarlos Me la debe echarla Esto se llevará a la cámara de abducción No manches Que son UEA Tienen que dejarlo todo listo Miren, ahí están los Hay que dejarlo todo listo No, 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 no No, 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 no... las partes que seccionaron no mames se ha cortado la sequencia lo solucionaremos me bugue me bugue me bugue me bugue me bugue nooo kevin el como kevin el como kevin el como kevin no para ver no para ver kevin ahi kevin nooo que le dije kevin vamos a dar uno para kevin el como family que no puedo ver porque se me bugueo no van a pedir a con el kevin si no si ah caramba mato a uno mato a uno mato a uno mato a otro mato a uno mato a otro no Es una guerra en la que claramente nos superan En números superan y no voy a llevar Pero no me puedo mover Entonces, ¿en dónde? Necesita que esa cosa Vuelva a la isla Cambio y corto Estoy buggeado, vale madres Vean arriba Alguien va a salir Alguien va a salir Estaba Kevin Es que vean, también Kevin está reaccionando ¿Qué pero? ¿Qué pero? ¿Por qué se están moviendo? ¿Por qué le están tocando? ¿Por qué le están tocando? No, yo los quiero No, yo los quiero No tengo ganas ¿Por qué estoy buggeado? Está buggeado Vale, mal, no puedo ver Vean ¿Qué? ¿What? No manches Lo tocaron Yo los quería tocar Pero soy buggeado O sea, soy el El único que está buggeado Compro Econ, econ Ese es el valor que Yo soy buggeado Yo soy buggeado Yo no me voy a promover Ja, meli No me jodas No me jodas Es que pe... Es que pe... No, ya me jodas Ya me jodas Ya me jodas ¡Ya no se veía! ¡Agua! Ah, ya alcanzo Aquí están los aliens ¡Noooo! ¡Wooow! ¿Qué les digo, Fumby? Esa es como que la... No, no, no sé si han visto la película de... ¿Qué? ¡Otro Kevin! ¡Otro Kevin! ¡Otro Kevin! ¡Otro Kevin! ¡Otro Kevin! ¡Otro dos Kevin! ¡Otro dos Kevin! What the fuck No... No, mejoras Hay un chingo de Kevin Hay un chingo de Kevin Hay un chingo de Kevin No, no, mejoras, no Hay un chingo de Kevin Hay un chingo de Kevin, Fumby Hay un chingo Hay muchos Kevin Muchos Cobus Yo creo que... Yo creo que... Son las... Ah, ya se destruyó la nave ¡Kevin! Ah, ¿Vieron a los agentes? Wey... Van a destruir a los Kevin... Allí hay una gallina... Agarrando a una gallina... No me puedo No me puedo hogar Noooo No, no... No va... No... No va a chocar la... Vale, vale, vale... Yo creo que viajaron por realidades y agarraron los gamings, o los gamings vienen del universo. No, continuará. En la temporada 8, Fone comienza en 12 horas. No seas mamón. ¡A su puta madre! What the fuuuuukk? Según dijeron que íbamos a ver... Un hoyo negro, que quién sabe qué, pero sí era cierto de que iba a haber inactividad por 8 horas, 11 horas, pero aquí ya dice 12 horas. O sea, ya empieza la temporada de Fortnite. Ya mañana, o sea, en menos de 13 horas empieza la temporada. Wow, 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 wow. Esta, sabíamos que, es que, wey, se me volvió. O sea, es que se me volvió a la mitad del evento. Pero, vemos a varios easter eggs, ¿no? O sea, primero estaban estudiando a los Joneses, ¿no? A los Joneses, que fue, que lo que vi fue el Joneses del Bunker, del primer capítulo. El, los Joneses de, pues, el agente Joneses, con sus dos estilos, y, wow, qué padre, pues, el evento. No, no, o sea, para mí no es uno de los mejores eventos. Pensé que iba, íbamos a ver más, pero vimos otra, 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 otra review, otra, otra, o no, otra, ¿cómo se llama? Bueno, eh, es que estoy en shock, eh, otro easter egg que absorbieron a los, a los agentes desde, desde hace muchísimo tiempo que lo hemos visto, creo que desde la semana 2, pero lo pasaron en la otra cámara en donde estaban los huevos. Y, quién sabe qué pasará en la temporada 8, eh, yo creo que la temporada 8 se va a tratar de, del cubo Kevin. Tengo una teoría, tengo dos teorías, la primera teoría, porque hemos visto varios Kevins, varios cubos, la primera teoría es que, eh, Kevin, el cubo Kevin, viene de, de, bueno, del universo, o sea que, eh, el cubo Kevin es alienígena, sea, 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 sea así o sí. O, o, o tengo otra, o tengo otra segunda teoría, family. Creo que la segunda teoría es de que los alienígenas viajan por realidades, y, y agarran a los cubos Kevins. Pero como no, no vimos en esta, hasta, en el capítulo 2, hasta, apenas, eh, el cubo Kevin, creo que, eh, pues, en sí, el cubo Kevin nomás obtuvieron a, estaba en la nave, y no en la, en la tierra. Pero, hemos visto, hemos visto en un teaser family, de, 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 de la temporada 8, del, del evento de Ariana Grande, vimos que, que Kevin está en el mapa. En el, en el mapa, y, y, bueno, eso es lo que ya, ya todos sabemos, ¿no? Que Kevin está en el, en el mapa, eso lo habíamos sabido desde, desde este capítulo, desde la temporada 7, donde sucedió el evento 7, en donde nos, 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 nos abrucieron y vieron sobre, bueno, en el principio del, del evento de Ariana Grande, donde vimos que todos los eventos, y de ahí, vimos al cubo, eh, al cubo Kevin, pero en este mapa. Así que vamos a ver, creo que, un cubo Kevin, o más de cubos Kevin, en la temporada 8. La, temporada 8 se llama, según dice Donald Musa, el creador, se llama Última Realidad. Eh, pues, no, no sé, qué le tiene que ver con la última realidad, pero, es sobre el punto cero, porque vimos también un teaser sobre el punto cero, y no, y no hemos visto el punto cero en el evento. Yo pensé que sí, vamos a ver, eh, el punto cero, eh, eso es lo que íbamos a ver, yo, yo que sé, pensé que iba a explotar, y, y todos al carajo, ¿no? Ya, un pichado yo negro, y ya, pero no, o sea, no, no, no sucedió nada, así que, el capítulo 3, Family, pues sí, va a acabar hasta la temporada 10, si se le ve, que sí, y... ¿Quién sabe de qué temática va a suceder en la temporada 8? ¿Quién sabe, familia? ¿Quién sabe en qué temática va a suceder? Pero lo bueno, que me, que me compré la skin, y jugué el evento con la skin exclusiva, del evento, ¿no? Yo espero que no salga esa skin, como lo fue en Enigma, pero, uff, lo que, lo, lo que sí no me gustó de este evento, es de que me buggeé, buggeé, me quería a mitad del evento buggeado, eh, o sea, un rato de buggeado, y no me gustó para nada, o sea, es, es el primer evento que me quiero buggeado, eh, el primer evento, Yo, yo creo que para los, los siguientes eventos, ya no, ya, ya, ya no me voy a acercar, a, a, así, ¿no? Porque, pues, ya, ya vimos que, que nos queríamos buggeados, más que nada, porque, me quedé buggeado, porque, estaba justo, 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 justo en frente de la ventana, y, 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 se cerró una posta, y me quedé buggeando Bueno, ya hasta que, eh, el, el elevador se subió, ya, me, me, me desfugué, pero, bueno, así que, family, ese es todo del evento, eh, nos vemos mañana, nos vemos en, en, pues, si, nos vemos mañana tempranito, para estimear la temporada 8, para hacer la review de la temporada 8, y para, y para comprar el pase de temporada, el pase de batalla, ¿va? Así que, pues, fue una gran temporada, la temporada 7, un, un buen evento, no, no es uno de los mejores, pero, si es lo mejor de la historia, y, pues, sucedieron cosas inesperadas, ¿no? Como el Kevin, yo sabía que iba a suceder el cubo Kevin, eso sí sabía, de una vez sabía que iba a suceder, más que nada, por, la, la skin que, que me compré, porque, tuvo las runas de, de, del, del Kevin, del cubo, y porque, y ya, pero, eso sería todo, family, nos vemos en la temporada 8, en 3 horas, en el próximo trailer, cortometraje, y, pues, una sorpresa para Donald Mustard, es de que nos dijo que va a salir, Naruto, obvio que Naruto, en la, como, skin oculta, en la temporada 8, pase de batalla. Así que, nos vemos, family, y, hagan likes, suscríbete, y nos vemos en la próxima, adiós. Si, Jester, eh, yo, pero, la, la próxima, ya, ya, confío en ti, va, eh, pero, pues, gracias, es que, yo, 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 pensé que, 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 después, que el evento, si, si, iba a suceder, digamos, que, algo, pero, pues, no, ya, 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 nos van a dejar jugar Fortnite, hasta la temporada 8, así que, eh, espero, espero que te haya gustado, Jester, a todos los, el evento, y nos vemos en, en el evento, va, chao. Muchas gracias por estar aquí, cámara. Les doy, de clasificación, 8 de 10, el evento, va, así que, chao, ahora sí.